El rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica es un trabajo que debe ser abordado por partes para ir resolviendo los problemas que viene arrastrando y que vuelve insostenible a la estatal eléctrica de talla Rebeca Santos, quien integra la Comisión de Transición del nuevo gobierno. Lo que sí es importante destacar es que la presidenta ha ordenado trabajar en mesas, en mesas de diálogo, en mesas de coordinación y precisamente tenemos dentro de las siete mesas que se han configurado ya, para citarle un ejemplo, con la empresa privada. Una de ellas toca precisamente el tema de energía. El tema del costo y calidad de la energía eléctrica es de vital importancia para la atracción de inversión al país, agregó Santos. Y también para el mismo sector privado es un tema sensible, puesto que nos restan costos de electricidad altos, nos restan capacidad competitiva con el resto de los países. Para el experto en temas de electricidad, Mario Zelaya, el déficit de la estatal es tan solo una de las aristas que tiene la ENE y que urgen solventar. La ineficiencia del sector electricidad impacta directamente en el desarrollo del país y el nuevo gobierno deberá tomar decisiones radicales precisamente para retomar el camino correcto del sector electricidad y que este sirva de soporte al proceso de desarrollo nacional. ¿Qué deberá hacer el nuevo gobierno? Obligatoriamente renegociar todos los contratos con todos los proveedores en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Este día la empresa Energía Honduras informó sobre los principales indicadores técnicos y comerciales de su gestión al cierre de su quinto año de operación, donde destacan el porcentaje de pérdidas acumulado anual al cierre de noviembre de 2021, que se encuentra en 20.27%, lo que corresponde a una reducción del 4.68% en relación al año anterior. La demanda de energía tuvo un incremento del 6% y las ventas del 13% en comparación con el cuarto año de operación, con un registro histórico de energía de entrada al sistema de distribución de 869.16 gigawatts en el mes de mayo de 2021. Se ejecutaron inversiones en el quinto año por un monto de 24.52 millones de dólares, con más de 200.000 acciones y 774.000 medidores instalados. Se ejecutaron 20 operativos contra el hurto de energía en conjunto con la ENE, que representan una recuperación de 5.64 gigawatts y corresponden a 27.181.882 lempiras. Se denunciaron públicamente más de 40 usuarios en condiciones de fraude por un monto de 55.09 millones y 10.78 gigawatts. Desde su IAPA Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó De Ilerita.